Si te pasa esto en Excel, tranquilo, respira, aún no le hables a tu amigo el que más sabe. Déjame decirte cómo solucionarlo. Tienes un archivo en Excel en donde simplemente haces una suma, das Enter y te da resultado. ¿Pero qué crees? Resulta que este valor ya cambió, le ponemos 100, ¿qué pasó? No, la fórmula no actualiza. A ver, agarramos la fórmula, doble clic, Enter y ya calcula. A ver, otra vez, 40 y no calcula. Espera, tranquilo, déjame decirte cómo solucionarlo. Te vas a la ficha fórmulas y acá a la derecha en opciones para el cálculo, asegúrate que tengas el cálculo automático. Damos clic, ahora sí, le cambiamos un valor aquí, 100, fíjate bien, listo, ya funciona. Más tranquilo, si te gustó este tip, sígueme.